Los camareros de Valencia también disputan una original carrera. En el marco de la fiesta de San José, los camareros corren llevando sus bandejas con el servicio completo para ser los primeros en atender a sus clientes. Uno de los operadores de nodo ocupa una avioneta y vuela sobre Valencia, donde en un ambiente lleno de luz y de alegría se celebran las famosas fiestas de San José. Después de un breve vuelo, llegamos a tiempo para presenciar la clásica carrera de los camareros, organizada por la Obra Sindical de Educación y Descanso y patrocinada por el Sindicato de Hostelería. Toman parte en esta prueba 24 corredores de chaqueta blanca, bandeja y botella que recorren diversas calles seguidos por sus admiradores y entusiastas, entre los que se encuentran también muchos clientes con las esperanzas puestas en el hombre que a diario le sirve el café.